Banco República, nuestro banco país. Con Germán Arias, de aquí de Woslen, para hablar nuevamente de las excavadoras Linkbelt. Con un nuevo modelo presentado en Espomelilla. La verdad que sí, un modelo que hace bastante tiempo venimos esperando, porque es un modelo más dedicado o más específico para el mundo agrícola. La llevamos a Expo Activa, hicimos el lanzamiento, la trajimos a Expo Activa para mostrarla acá a la gente que no pudo ir a Expo Activa. Es un modelo de 13 toneladas, una máquina muy versátil, muy económica. La configuramos con una zapata de 700, entonces queda una máquina muy estable, la cual va a tener un muy buen rendimiento, tanto en terrenos más blandos, como en terrenos un poco más duros. También nos va a dar la particularidad de trabajar en lugares reducidos, porque es una máquina de buenas toneladas, pero con su dimensión es bien chiquita. Bien, no solo para el sector agropecuario, sino también para otras áreas, como puede ser el sector de calles y caminos, como las intendencias, por ejemplo. La verdad que sí, es una máquina que se va a adecuar mucho a todas las condiciones de trabajo. En configuraciones puntuales elegimos traerla con un brazo de 310, que eso te da un buen alcance. Nuestro brazo y nuestras plumas son siempre en una versión heavy duty. Link Bell no tiene otra configuración, eso te da una robustez. Si mañana tenés que empezar a abrir calles, vas a poder trabajar tranquilamente. Y si querés hacer alguna obra civil, vas a tener una máquina chica con un buen rendimiento y un buen alcance. Y se viene una presentación oficial, digamos, de la marca del Uruguay. Sí, estamos organizando un open house, va a ser un día de ellas. Nos va a estar acompañando gente de fábrica, gente que tiene muchísima más experiencia que nosotros, trabajan a nivel mundial con las máquinas. Y vamos a aprovechar esa oportunidad para transmitir eso al mercado uruguayo.